o servir, amén. ¿Cuál es el problema hoy en día de nosotros los católicos o los hijos de Dios? Que hoy en día no queremos servir y cuando queremos servir estamos preguntando a qué nos van a mandar, a qué lugar y a cuántas personas hay que servirle, sí o no, porque ponemos una de pretextos para servir en las cosas de Dios y no solamente en las cosas de Dios, sino en nuestra vida diaria. De verdad, hoy en día muchas veces me encuentro o yo he escuchado a compañeros que dicen, pues si quieren yo les voy a dar al tema, pero a mí díganme cuántos son, porque si no son más de cinco, de diez, de quince, yo no voy, porque si no son muy pocos para que alguien como yo vaya a predicar la palabra de Dios. Voltea a ver al de junto y dile, se le subió, se le subió tantito. Sí me voy explicando, porque hoy en día ya te encuentras con servidores, puta, ya sudan agua bendita, ya porque dan dos, tres temitas, ya se sienten tocados por Dios, labios de fuego, labios ungidos, uy, un favor que nos haces con estar sirviendo aquí, Dios se lució con mandarte al grupo, si el favor te lo estás haciendo tú, no se lo estás haciendo a Dios, amén. Ahorita voy a dar al de junto y dile, espero que no seas tú. Sí me voy explicando, ¿por qué? Porque cuando nosotros servimos, el favor no lo estamos haciendo a nosotros. ¿Por qué? Te pregunto yo, Dios necesita de ti, necesita algo de ti, necesita que lo apoyes, necesita que le eches la mano, no, él lo puede hacer contigo o sin ti, pero te está dando la oportunidad de servirle y ser instrumento de bendición. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos las escrituras, la palabra de Dios nunca dice que Cristo se acercó a una persona y le dijo, no seas malito, échame la mano para servir, échame la mano para ir a predicar, échame la mano para ir a los enfermos, échame la mano para unas actividades. Jesucristo llegaba y decía, reino de los cielos se ha acercado, quieres o no quieres, y si no, el que sigue. Sí me voy explicando, ojo con expresión, y como lo digo, Cristo Jesús nunca le robó a nadie para servir. El que tenga oídos que escuche y el que tenga frío que se ponga el saco. Sí me voy explicando, porque hoy en día, ¿cómo les tienes que pedir a las personas que sirvan? Puedes, quieres, tienes tiempo, y lo que estoy queriendo decir es que a las personas se les ama, se les quiere, se les respeta, porque sirven a Dios con amor y con dignidad, mas nunca se les ruega, nunca se les ruega. Sí me voy explicando, hoy en día casi casi les tienes que decir, por favorcito, cuando servir es una bendición para ellos mismos. Sí me voy explicando hasta aquí, y ojo con esto, Abraham sirvió sin interés, él no sabía que uno de ellos era Dios, pero al fin y al cabo, le sirvió con amor, con atención. Sí me voy explicando hasta aquí, ojo con esto, yo recuerdo aquí entre nos, que antes de poder predicar la palabra de Dios como el día de hoy nos ocupa, los primeros servicios que a mí me tocaron no fueron servicios de, ay sí ángel, se ve que va a ser un buen predicador el día de mañana, de una vez que dé los temas, de que sea el que predique, antes de que a mí me vieras, te lo pongo así, en redes sociales, en congresos, en eventos, a mí me tocaron servicios bien canijos, de verdad, cuando yo estaba en el centro de rehabilitación hace ya más de 12 años, yo era el que, yo era el que bañaba todos los días a un viejito que estaba en el grupo, un viejito que todos los días estaba ahí en el grupo porque lo había abandonado su familia, y entonces era un viejito gordito bien chistoso con el que yo me llevaba con él, ese era mi servicio malito, yo todos los días me tenía que calentar su agua en el sol porque no había estufa, no había para gastar, le calentaba yo su agüita en el sol, me lo llevaba a una silla al patio de atrás, lo encueraba, le echaba su agüita, le echaba su jaboncito, le tallaba su espaldita, sus axilitas, sus piesesillos, y todo lo demás, porque si lo vas a tallar, tallalo bien, ¿sí o no? y todos los días me tocaba ese servicio bañar al viejito que nadie más quería bañar, y ese fue de mis primeros servicios en el camino del señor, si me voy explicando, de alguna u otra manera el señor me amachinó desde que venía yo llegando, y hoy en día ya nos ponemos fresas, ¿sí o no? y ojo con esto, yo recuerdo que también en aquel tiempo era temporada de lluvias, ¿no? y que se que se tapa, que se tapa la parte de atrás del grupo, y cuando todas las personas o compañeros que estaban, iban al baño, todo se quedaba ahí atorado, y de las tarjeas, como estaba todo tapado atrás en el terreno de atrás, de bolsas, basura y todo lo que había, toda el agua junto con los desechos, se empezaron a salir y regresar de las tuberías hermanito, en la parte de la cocina, todo se regresaba con grasa, aceite, frijoles, y en el área de los baños ya, ya imaginarás que era lo que se regresaba, ¿no? y en aquel tiempo era yo el coordinador del grupo, y en ese momento que le digo a un compañero, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? y en ese momento se me queda, ¿qué es lo que vas a hacer tú? porque es a ti a quien te toca, y estaba el aguacerazo, y ya que me voy a asomar, y que veo que estaba un área, como de un metro por metro y medio por metro y medio, bien tapado de basura y lleno, y en ese momento que le digo al otro compañero, que le digo, pues sabes que hay tira de tapar, y yo me acuerdo que en ese tiempo teníamos que meter las manos hasta abajo, porque ahí está todo, la basura, las bolsas, todo lo que tú quieras, la comida, la grasa, los desechos, y cada vez que me voy con un chorcito, eso sí, va, no tenía yo ropa y que anduviera yo ensuciando, y que agarra una chanquita, ni modo que me metiera yo en zapatos y tenis, y yo me acuerdo que uno de mis primeros servicios para Dios fue tenerme que meter a un ducto de desechos con una cubetita, y empezar a sacarlos todos, a meterle la mano para que se destaparan los ductos del barrio y de la cocina del grupo, ya cuando iba yo a la mitad, que agarre, que le digo al otro hora, te toca a ti, te comparto la bendición, amén, pues sí, la bendición hay que compartirla, y de verdad, yo recuerdo que esa vez se destapó, se limpió, tuvimos reunión, el señor estuvo ahí, nos acompañó, y eso sí, yo que voy a dar el que me eche una botella de cloro en las patas, y un montón de paz, no vaya a ser que me agarrara una infección, amén, pero qué es lo que te estoy queriendo decir, en aquel tiempo, de alguna u otra manera, el señor me pasó por servicios que me marcaron, que me ayudaron, que me forjaron para el día de hoy servirle sin ningún pretexto, si me voy explicando hasta aquí, ojo con esto, la palabra de Dios dice que en ese momento, Abraham estaba sentadito afuera de su casa, ¿dónde estaba Abraham? Sentadito afuera de su casa, y la escritura dice que estaba sentadito, estaba en su casa, y hacía un calorón, y en ese momento, Abraham se levanta, y sale corriendo a servirle a estos tres forasteros, ojo con este principio espiritual, si tú quieres que Dios te bendiga, usted tendrá que dejar su comodidad, si me voy explicando hasta aquí, ojo, no hay gente que le pueda servir al señor, desde sentado en el sillón, no hay gente que le pueda servir al señor, ay señor, yo te lloro por mis hermanos, pero yo aquí me quedo en la casa, ay señor, yo acompaño a mis hermanos con intercesión, pero yo no quiero ir a ese servicio, si me voy explicando hasta aquí, si tú quieres servirle al señor, tú tendrás que dejar literalmente tu comodidad, Abraham ya estaba todo, imagínate Abraham en su casa, en la sombrita, afuera el calorón, y Abraham con su coco acá, a todo dar, ¿sí o no? Y en ese momento Abraham avienta el coco, deja su comodidad, y sale corriendo a servirle a estas tres personas que ni conocía, ¿por qué? Porque tenemos que dejar para poder servirle al señor, la comodidad en la que nosotros estamos, si me voy explicando hasta aquí, porque muchas veces, ¿cuáles son los pretextos que nosotros ponemos cuando nos piden un servicio, cuando nos invitan a un evento, cuando tenemos que ir a hacer oración, o cuando tenemos que ir a un retiro? Hermano, no tengo tiempo, ese día llego muy cansado del trabajo, ese día estoy muy ocupado con mi familia, aparte, ese día voy a estar ocupado con mis pendientes, si me voy explicando hasta aquí, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? La escritura dice que ese día hacía mucho calor, o sea, vivía en el desierto, y más aparte, era la hora de más calor en el desierto, posiblemente eran de las doce de la tarde a las tres, ¿amén? Y en ese momento puede servir, va a servir, ¿cómo somos nosotros los católicos? Ay, hoy no voy a la iglesia, hoy no voy al grupo, porque está lloviendo, hoy no voy a la iglesia y yo no voy al grupo, porque hace mucho frío, hoy no voy a la iglesia y no voy al grupo, porque estoy cansado, hoy no voy a la iglesia y no voy a ir al grupo, porque ya salimos muy noche, ¿sí o no? Y le ponemos una de pretextos al señor, voltea a ver al de junto y dile igualito que tú manito. Pero tenemos que dejar nuestra comodidad para servirle al señor y a las demás personas, si tú quieres que Dios te bendiga, tú tienes que ser una persona de servicio, si me voy a explicándote aquí, porque es a los que sirven, a los acomedidos que Dios los bendice. Yo recuerdo hace ya tiempo en el lugar donde yo trabajaba, yo había estado muchos años trabajando y al mismo tiempo sirviéndole al señor, pero llegó un momento en el cual el señor me llamó a servirle de una forma más fuerte, más de lleno, más comprometido, pero al mismo tiempo se me abrieron las puertas en el negocio, en el que yo trabajaba, porque me la dieron de encargado, me la dieron de jefe, si me voy explicando hasta aquí, pero llegó un momento en el cual aunque se me abrieron más puertas en lo económico, ganaba yo más, trabajaba yo menos, me veía yo más bonito, las actividades del señor seguían demandándome tiempo y de verdad llegaba un momento en el cual yo me cansaba y ya no me daban ganas de estudiar, ya salía yo de trabajar y luego luego a predicar a las diferentes parroquias de lunes a viernes o de lunes hasta domingo. Yo recuerdo que muchas veces tenía yo que trabajar toda la semana, estudiar toda la semana, predicar toda la semana y aparte irme de viaje sábado y domingo. Ya llegaba yo el lunes todo fumigado como cucaracha, desvelado, cansado por el viaje y llegó un momento en el cual yo tuve que negarme a ese puesto, a ese espacio que me habían dado de trabajo y yo literal les dije, sabes que estoy muy ocupado sirviéndole a las cosas del señor y si es necesario dejar este puesto de trabajo y ganar menos por servirle al señor, yo lo voy a hacer y de verdad tuve que dejar esa oportunidad para seguir en el señor y y de verdad no me no ganaba yo menos, yo ganaba lo mismo y tenía yo más espacio para servirle, pero en aquella ocasión yo tuve que tomar esa decisión porque si yo no le decía que que sí al señor en ese tiempo, yo no podría estar como estoy el día de hoy sirviéndole de tiempo completo al señor, si me voy explicando hasta aquí, pero en ese momento si tuve que renunciar a ciertas cosas porque servir cuesta, si servir fuera fácil todo el mundo lo haría, si me voy explicando, te pregunto yo, conoces aquellos hermanos que tantito llegan al grupo, tantito llegan al retiro y te dicen, si hermano yo quiero servir, yo le quiero echar ganas, yo quiero crecer, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro el servicio que les pongas, lo hacen, pasan dos, tres meses y tus hermanos ya no vuelven a venir, ya no regresan, ya no los ves, sí o no, porque muchas veces somos nada más llamarada de petate, voltea a ver al de punto y dile te conocen hermano. Ojo con esto, en este momento la escritura dice que Abraham tenía alrededor de 99 años, ¿cuántos años tenía Abraham? 99, voltea a ver al de punto y dile, estaba casi igualito que tú, es más, dile ni tanto, ni tanto, ojo con esto, Abraham tenía cerca de 99, no, más bien tenía 99 años cuando fue a servirle a estos tres forasteros, te pregunto yo, Abraham le podrían haber dolido las piernas, sí o no, la cadera, sí o no, hachaque, sí o no, pero lo ves quejándose, porque ya veas de punto y dile, entonces qué pretexto tienes tú, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Yo recuerdo hace tiempo que me habían mandado a predicar a la zona de la diócesis, de allá de San Rafael Calería para arriba, y de verdad te tardabas una hora en camioneta subiendo desde las faltas del cerro para arriba, no me acuerdo bien cómo se llamaban los lugares, pero yo recuerdo que en una ocasión estaba tan alto a donde fui a predicar, que hasta la presión se me bajó, manito, estaba tan alto el lugar que cuando estaba yo predicando me senté a decir, como borracho, y estaba yo sube y sube frío, y en ese momento sentía como hasta, ves cuando se te sube o baja la presión, te truena el oído, y estaba yo, sé, sí, hermanos, en el nombre del Señor, pero me senté que estaba re alto a donde me mandaron, pero pues yo siempre he sido aventurero, a mí me he visto a predicar a dos mil personas, les predico, me invitas a predicarle a quince, pues yo les predico, pues yo creo que eso ha sido parte de la bendición, yo creo que si no estás dispuesto a servir en puertas chicas, Dios no te puede abrir puertas grandes, ¿no? Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Esto es así de simple, así de simple, Dios no te puede abrir puertas grandes si no has aprovechado las puertas chicas, pero el punto es este, yo recuerdo que aquella vez que íbamos en la camioneta, pues ahí iba yo, pues a mí me tocaba predicar, ahí iba todo un equipo para niños y todo, porque era una iniciativa que se inició de ir a evangelizar la zona serrana, y yo recuerdo que cuando íbamos para allá arriba, iba una viejita como de este tamaño, mira, toda jorobadita, y obvio no era carretera, papá, era pura pedregal, pura piedra, pura terracería, y allí iba la viejita, y allí iba la viejita, y cuando le alcanzamos en la camioneta le preguntamos, ¿pa' dónde va? Pa' el tema, mijo, y en ese momento le preguntamos, ¿y qué tiempo tiene que viene caminando? Hora y media, mijo, pues sí, pero te le falta como otros cuarenta minutos para llegar, le damos ride, pues vámonos. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Ese día entendí que yo no puedo decirle que no cuando me invitan a predicar, si la señora iba caminando dos horas y media para escuchar la palabra, yo no iba a salir con mis preceptos de que está muy lejos para ir a predicar yo, si me voy explicando, ahora cómo somos tú y yo cuando tenemos que venir a ver al señor, va a llover, hace frío, estoy cansado, tengo hambre, estoy chocado, y uno, y el grupo te queda a unas cuadras o en el centro, ¿sí o no? De verdad, aquí entrenado, yo recuerdo que cuando yo empecé a servir en el señor, pues yo inicié en un grupo de hora y media, ya de veinticuatro horas, y a mí me enseñaron a servirle al señor todos los días, todos los días, llueve, truene, relampague, te sientas triste, te sientas mal, había que servirle al señor todos los días, pero en aquellos tiempos había menos economía, si me voy explicando hasta aquí, y siendo sincero, muchas veces yo me tenía que venir del grupo caminando, desde la zona del dorado, hasta donde está el cebetis, todos los días, caminando después del grupo, lo bueno que no me venía yo solo, me venía yo con alguien platicando, ¿no? Y ya aquí en la once, como está horreda, él agarraba para San Pedro y yo me iba para mi casa, pero era todos los días, ¿sabe por qué? Porque en aquel tiempo había demasiada hambre de Dios, había demasiada necesidad de Dios, eran los tiempos en los que yo iniciaba a servir, entonces lloviera, relampallara, todos los días era día de reunión, todos los días era día de servicio y de trabajo, es por eso que cuando llegué yo a la iglesia, pues me dijeron, hay que hacer esto, pues dale, hay que hacer aquello, pues dale, porque cuando inicié me enseñaron, me forjaron sirviendo todos los días, si lo vi, nunca me costó cuando llegué a la iglesia servir, o echarle ganas, porque me habían enseñado el servicio desde que había yo llegado, y en ese momento la escritura dice que Abraham tiene 99 años, amén, y muchos de nosotros, como yo no sé si has conocido católicos que te dicen, ah hermano, yo ya he subido, yo ya he bajado, yo ya he ido a los congresos, yo he ido a los retiros, yo todos los temas me los sé, y les preguntas, ay qué bonito hermano, y en cuál grupo sirves, en ninguno, ya se jubilaron tus compadres, ya se la saben de todas, todas, yo nunca le creo a ninguno de ellos, si me voy a explicarlo, podrás tener el tiempo que hayas tenido en la iglesia sirviendo, pero Abraham tenía 99 y seguía sirviendo, si me voy a ir explicando hasta aquí, ojo con esto, ahora, la palabra de Dios en el capítulo 17, nos enseña que Abraham en ese momento había recibido la circuncisión, ¿qué había hecho Abraham? La circuncisión a él y a su hijo Ismael, esto quiere decir que tenía tres días Abraham que se había circuncidado, cuando en ese momento se levantó y salió corriendo a servir, si sabemos que es la circuncisión, ¿sí o no? Pero ojo con esto, no es cualquier cosa, ¿eh? La circuncisión es quitarle el prepucio al miembro del hombre, pero si cuando eres chiquito debe doler mucho, imagínate ya grande, y ojo con esto, no es así de me raspé y me arde tantito, tenía tres días, ¿tú crees que no le dolía? ¿tú crees que no le punzaba? Imagínate que le diera pobesón, no se podía rascar, y no era cualquier, ay me duele la cadera, no, me duele mi parte noble, si me voy explicando hasta aquí, y la escritura dice que tenía tres días Abraham que se había circuncidado, y en ese momento salió corriendo a servir, si me acompañas con el comentario, ojo con este principio espiritual muy importante, ¿sabes por qué? porque servir muchas veces te va a doler mucho segunda, hay veces en las que tienes que servir y no estás bien, tienes que servir y las cosas no están bien en casa no están bien en tu matrimonio, no están bien en tu economía, y tal vez en esos momentos servirte cuesta mucho más, te duele, si sabes a lo que me refiero ¿verdad? pero eso vale muchísimo más, ojo de verdad, yo recuerdo que hace tiempo me invitaron a un aniversario de alcohólicos anónimos, y llegué temprano para variar, ya llego temprano, y estaba yo sentado, todavía no llegaba a las personas, todavía no llegaba a la gente y yo veía que había un hermano que ponía la disco, ponía la música, se ponía a cantar canciones de José José de Napoleón, y te decía, ¿cuál canción quieres? yo se las canto, era el animador del grupo, y yo dije, uy, qué buena actitud, trae este cuate, trae power, trae ganas, hasta motiva, y estaba atrás de una consola, ¿no? y cuando salió otro brother, traía una bolsa de diálisis con su manguerita, era el que animaba fuerte, ¿no? yo cuando lo vi, dije, se tiene más ganas de vivir que yo, se tiene más ganas de servir que yo, este se le ve más actitud que a mí, ¿cuál te habla de después de decirle eso si era para ti, mano? y en ese momento, yo dije, si este está sirviendo nadie puede venir con un pretexto después de este cariño, este de verdad era un hospital no aquí y era el que llegaba, y el que animaba, y el que cantaba, y el que compartía yo dije, wow, y de verdad, aquí entre nos por ejemplo a mí me encanta pues lo que cada uno de libertadores hace porque pone lo que tiene y lo que puede ¿amén? cada quien con su servicio, cada quien con lo que puede y con lo que hace, pero por ejemplo, hay uno que es muy terco y muy necio ¿de quién hablo, no? pero siempre se está peleando por los servicios Cristian ¿quién crees que pone las sillas la mayoría de las veces antes de que llegues? el hijo de doña Elena y de verdad que le debe costar un buen y se tarda y a veces las deja chuecas pero a veces ni tú y yo lo hacemos y yo lo he dicho y hasta me río este canijo se pelea por ser bien y los que estamos buenos no queremos dale un fuerte aplauso al señor y de verdad aquí entre nos y Víctor lo debe saber con toda confianza y con el corazón en la mano ustedes muchas veces no saben pero nosotros nos hemos parado a predicar a veces tristes a veces desanimados a veces sintiéndonos solos a veces con problemas en casa a veces con un corazón roto desvelados y cuando llegas y te paras en este lugar y tienes que dar un retiro y tienes que dar una conferencia una enseñanza y la gente pues ya sabe que somos un cotorreo no somos velajientos pero a veces la gente no sabe que cuando estamos llorando de adoración junto contigo porque nos sentimos tristes desanimados pero yo no puedo decirle al señor ah no señor me siento depre hoy no voy a predicar ando en mis días yo no voy a predicar no tengo ganas no voy a hacer el servicio la manda tú te paras aquí arriba y la gracia y la misericordia del señor te cubre te respalda te levanta te sana y de verdad hace tiempo pasó un proceso muy triste muy duro en mi vida uno de los procesos más fuertes o más desanimantes desanimantes en mi interior y tú no sabes pero yo a veces me iba allá atrás y antes de participar estaba llorando y le decía al señor por favor sáname tengo roto el corazón me siento triste me siento desanimado me siento solo y ya pasa cuando tenemos la otra tarima ya abría la puerta y ¡Gloria a Dios! y ¡Gloria a Dios! y de verdad me amarraba y yo le decía al señor allá atrás señor sáname sáname restáurame levántame ya sabes uno con mi yudo yo le decía una porque yo sé que a ti no te gustan los servidores a medias así que como yo no pienso parar de servirte sáname restáurame levántame y los procesos duros de mi vida el señor me ha sanado y me ha levantado así te comparto otra otra experiencia adecuada yo recuerdo que el primer año que iba yo a cumplir sirviéndole al señor un año muy duro también yo recuerdo que en aquel tiempo se festejaba el aniversario de servicio ¿no? y pues yo creo que ha sido algo de mi carácter mi forma de ser siempre he sido atrabancado y en aquel tiempo yo recuerdo que decía oh excelente yo voy a cumplir mi primer aniversario de servicio ya casi casi quieres que el presidente o el coordinador muchas gracias ángel por un año de tu servita o manches si el sexto paro te lo haces tú pero yo recuerdo que en aquel tiempo organizábamos una reunión un pastelito una felicitación y yo recuerdo que mes y medio antes yo decía ay ya viene mi aniversario voy a mandar a traer una taquiza voy a traer a todos los compañeros de los diferentes grupos los líderes los guías no hombre ese día voy a presentar una disco va a estar mi novia va a estar mi familia va a estar voy a invitar a mi familia aquellas que me vieron drogándome alcoholizándome ya me había imaginado mes y medio antes me quedo sin vieja un mes antes me quedo sin chapa y unos días antes que muere mi madre y el día de mi aniversario que cae una vacilaza no llegó nadie más que un compañero no tenía yo para comprarme unos taquitos ni unas tortas pero ahí estaba la gente con la que servía yo me abrazaron me acompañaron porque tener un lugar donde servir es una bendición y tener gente con la cual servir una bendición mayor que a veces te peleas te agarras te dices no te cae bien te cae gordo si los discípulos los discípulos agarraban que tú no te agarres y yo recuerdo que tenía dos días que habían enterrado a mi mamá y me dijeron hay servicio ángel hay servicio yo recuerdo yo recuerdo que en aquella ocasión fuimos un servicio tenía como tres días que había muerto mi mamá fuimos un servicio a Yanga y me dieron la participación a mi besar y yo recuerdo y te lo voy a decir textualmente como me lo dijeron para que vaya para Facebook y las redes terminé y mi guía espiritual me dijo ángel hoy no vamos a hacer oración por tu mamá hoy vamos a hacer oración por ti tu mamá ya está bien las oraciones las necesitas tú para que no regreses a esa vida de la cual Dios te sacó y sigue me sirviendo servir para mí significa todo en la vida el Señor me sacó de las drogas sirviendo cuando se han ido personas especiales en mi vida el Señor me levantó y me sanó sirviendo cuando he pasado por procesos duros sirviendo el Señor me ha levantado y cuando se han roto sueños mi corazón mi expectativa el Señor me ha seguido levantando sirviendo amén y si Dios lo ha podido hacer conmigo lo pueda hacer contigo porque el servicio y ser acomedido para las cosas de Dios siempre te bendecirán amén y darle un fuerte aplauso al Señor vamos más adelante en la Escritura ojo con esto la Escritura dice que en este momento Abraham agarró y le dijo a su esposa ponme tres medidas de harina y puedo traer un ternero sí o no para cuántas personas o sea el portachón que te echan de vez en cuando está chico o sea son cerca de 15 kilos de masa o sea no es mucho para tres personas un ternero no es mucho para tres personas ¿sabes por qué? porque si tú vas a servir sirve en abundancia y sirve con calidad hay gente que está en el grupo que nada más está y hace nada ¿cómo no? ¿en qué ayudo? ¿qué hace falta? ¿qué apoyo? ¿qué puedo? porque a veces muchas yo sirvo en el grupo yo estoy en la iglesia y yo he hecho pues sí pero no nada más haces montón no estás haciendo nada tú tienes que servir con abundancia y tienes que servir con calidad si te piden algo hazlo si te piden que lo hagas hagas algo hazlo mejor de lo que te lo pidieron ¿sí me voy a explicarlo? y de verdad aguantar el paso cuesta cuesta un montón aguantar el ritmo habemos muchos que servimos al señor bien por ratos 20 días me sirvo bien mes y medio me descanso mes me sirvo bien y 15 días aguanta en la vara no hay descanso de verdad muchas veces yo no sé uno de los de los que estaban sirviendo allá por San Román ustedes saben qué agarren que les dije a la gente del grupo en diciembre no vamos a tener temas porque Libertadores descansa y yo como así de no no sabía yo me lo han dicho y de verdad muchas veces tú puedes decir ay el ángel y el Víctor muchas veces nada más llegan ya a dar el tema porque ya están las sillas ya les abrimos y cuando son a una de la mañana y estás haciendo oración y estás estudiando y cuando los sábados y los domingos te tienes que encerrar cuando mira de verdad aquí entre nos ahorita que tenemos este lugar ya se fueron todos de aquí entre lunes y los sábados y aquí estoy me vengo a encerrar me puedo ir a mi casa pero mi casa me da más flojera pero pues me vengo para acá y a seguir y a seguir estudiando para el Señor ojo con esto termino ya con esto para ir a oración la escritura dice que en este momento estos tres hombres visitaron la casa de Abraham amén si Abraham no hubiera servido estos hombres no lo hubieran visitado se hubieran pasado de largo si o no sabes por qué porque cuando tú sirves tú provocas que la presencia y la bendición de Dios se posen sobre tu casa sobre tu familia ojo con esta expresión la escritura dice que Abraham salió corriendo a servir si o no pero yo quiero pensar al revés las bendiciones corrieron hacia Abraham ¿qué es lo que te estoy pidiendo decir? cuando tú corres a servir las bendiciones corren hacia ti si me voy a explicar más de aquí ojo con esta expresión Abraham tenía 24 años esperando a que naciera un hijo suyo ¿sí o no? 24 años creyendo echándole ganas clamando por un milagro pero un día se le ocurrió servir y quien entró en esa casa le dijo Abraham ¿dónde está tu esposa? ¿no? está allá atrás dentro de un año vendré y tú ya tendrás a tu hijo ¿amén? ¿sabes que nos está enseñando la escritura? que lo que Abraham había estado esperando por 24 años en un solo año lo recibirían ¿qué es lo que te estoy queriendo decir hijo de Dios? lo que tienes planeado alcanzar o recibir en lo económico en lo familiar en lo espiritual en tu relación cuando tú sirves Dios te lo da en menos tiempo ¿sí me explico? si esa casa tú la esperabas tener en 10 años el Señor te la puede dar en 2 o en 3 si tú planeabas tener ese negocio en 8 o 6 años el Señor te lo puede dar en 1 o en meses pero la clave es servirle la clave es ser acomedito ¿qué es lo que quieres Señor? ¿qué es lo que puedo hacer por ti? ¿qué es lo que tú tienes preparado? yo lo hago yo voy yo lo digo si me voy explicando hasta aquí le damos un fuerte aplauso al Señor nos ponemos de ti para orar cerramos nuestros ojos le decimos Padre yo lo hago yo lo hago